La trampa Una tic manzana con un tac membrillo Muy tic de mañana vieron tac a un grillo Que en su tic ventana daba tac solillo La función tac vana de un tac tenorillo Con tic su organillo y mucha tac gana Cantó tic el grillo de voz tac enana Un área tic plana y tac su estribillo Horror tic hermana gruñó tac membrillo Que voz tic insana la de este tac pillo Pero la ventana que les abrió el grillo Con trampa inhumana se cerró a martillo Quedaron tapiados cual dos condenados Sin luz en el fondo de un viejo y redondo reloj de bolsillo Semana a semana de tarde y mañana Aquel sonidillo para tic manzana Para tac membrillo